Amplía la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa su oferta educativa, agregando a su plan de estudios cinco nuevas licenciaturas que estarán enfocadas al inglés, pedagogía psicológica educativa, intervención educativa, educación primaria y educación inicial. Así lo informó su rector Miguel Ángel Rosales Medrano, quien agregó que con la implementación de estas nuevas carreras se llegaría a siete opciones educativas. Las carreras iniciarán este 20 de agosto bajo las modalidades de mixta, escolarizada y en línea, con opciones, según el caso, a sesiones presenciales los sábados. Son novedosas en el medio, en Sinaloa. Están vinculadas estrechamente al desarrollo del campo educativo, particularmente de docencia. Hemos también incursionado en una estrategia estatal, abrir al menos un programa de maestría en cada zona de cinco zonas que estamos identificando ahora. La convocatoria de inscripción para la licenciatura se encontrará abierta hasta el 17 de agosto y el 18 de agosto. Se realizará el examen de diagnóstico. La nueva oferta educativa, agregó Rosales Medrano, está enfocada a las necesidades educativas actuales de Sinaloa. Estaríamos en condiciones de recibir al menos unos mil alumnos más de los que ya tenemos, que es un número importante de más de cinco mil en todos los niveles. Y con la diversificación de las licenciaturas, estaríamos hablando no solo de un tipo de formación, sino diversas formaciones profesionales. Por último, recordó que se tiene también las opciones de maestría en intervención pedagógica y educación básica en las subsedes del Fuerte, Wasabe y Huamuchi. Para Televisoras del Pacífico, Edición Gamaliel Alarcón Informa, Wilber González. Gracias. Gracias.